Vámonos a todos chicos, bienvenidos a un nuevo partido para la caja porque acabo de jugar un partido Vamos a hacerle rápido, 3 contra 3, el que gane, gane Vale, cabrón lo quería hacer apurado 3 tiros contra 3 tiros, el que le demos a veces al travesaño gana Primero a Benja Marca el paso Pone la pelota Está frente a frente Espérate Al arco Eh, sí Casi, ven Continuamos, segundo tiro No, no tocó Vamos al tercero Benja fue a buscar la pelota, voy a avisar, claro Este video va a ser corto, ya que vinimos al estadio Con la intención de grabar y jugamos muchos partidos Estábamos todos sopeados y Por eso quisimos hacer un crossbar cortito, para mi vuelta al canal Y voy a editar un poco Eh, lo voy a editar y vamos a darle Así que voy a cortar y cuando deja tengo la pelota Vamos, son 3 tiros, este es el tercero ¿Estás grabando? Ahora sí Ahora sí ¿Has visto las palabras de Benja? Uy, 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 uy Ven para acá Voy a tener que grabar tú ahora Sí, mamón ¿Listo? Sí Vale, vamos Dale, no Vale, chicos Este es el último tiro Así que este sería el decisivo Debo aconsecharme Algo malo Dale, no Igual te lo voy a echar Y el malo Se lo echó Mis chuteores Oh sí Qué hermosos Vale, volvimos No hay sin uno Así que vamos a ponerlo en 5 Arriba está viendo el marcador Voy a poner un marcador Listo Dale Por supuesto Te queda uno No te cuentas Que Pa, 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 pa Señoras Frente al balón Casi Me queda Sonó No, sonó Sonó No, sonó Víjelo en la replay Vamos a verlo en la replay Como no nos decidimos Entre si sí o no Porque yo digo que sí Él dice que no Pues Yo digo que no Él dice que sí Entonces vamos a verlo Mira, te lo voy a acercar y todo Y vamos a ver Y vamos a ver Compruemoslo Dale No, no fue Así que Eso no fue Falso Eso no es después del tiro Ahora vengo yo Con mis dos tiros Eso no contó No, pero es que se vea Yo oí el jugador Pues Va, yo oí el tiro Mata Ahí Está grabando Qué rato Dale No Mira el saco Ahora sí Ya Esta es mi última oportunidad Si no nos vamos a muerte súbita Estamos en el travesaño Ahí viéndolo A ver si Fue o no Se le dio Vale Como no ha sido Ninguno cual Vamos a Delictarnos por favor Con la muerte súbita Si en estos últimos tiros En el último tiro Mío y de él No pasa Vamos a darlo con un empate Y vamos a hacer una vuelta En mi canal Este también va a estar En mi canal Lógicamente Dale Tal vez la cámara no se echó Pero sí fue Posó la parte de abajo Así que cuenta como crossbar Creo que voy a perder En mi canal Mi canal Les voy a dejar su canal Que ya lo tiene abandonado Si Trae tu canal De nuevo Trae proyectos Pero edita bien Por favor Ya viejo Ya Claro Si ven mucho Esas pantallitas negras Al lado Porque estoy haciendo Si A ti Y así Así que es por Ya apurte Ya Otra Mira Otra Que se me olvida Ahí Ahí Hay una marca Y el hueón Esta Aquí Ya Uno Dos Tres Grabando Si Estaba que rato grabando Pero no importa Oye Que se siente perder Que se siente perder Perdió en mi casa Perdió en mi casa Perdió en su hogar Corta 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 Espero que les haya gustado El video En donde perdí ¿Quién ganó viejo? Ganó papi Mira Suscríbanse Con el Mercurial Mercurial No mentira No mentira Jugate con la adida Juega con la adida Esta Suscríbete La derecha Con la derecha Esta viejo Podríamos decir Que te gusta el palo Podríamos decir Que me lo cague En mil Veces Te gusta el palo Y a vos te encanta Viejo No Si me encantara Le daría Tengo malo Vale Esa parte Estuve en negro Porque lo dejé en el pasto Aquí Ya Entonces espero que les haya gustado Del like La gente que vea Que sea de Payaco Venga al parto El estadio Oye si Vos te van a hacer una junta Quiero que ITXT950 Se presente en este estadio Para hacer un reto de fútbol Sé que me estás viendo Vi tu video De simuladores de buses Bueno Y ya Chau Nos fuimos Con la pelotita Porque al final Ni la íbamos a ocupar Para hacer un croc Berenice arco gigante Así que Vamos a hacer Voy Con que un comentario Diga Si Vayan a cincuentenarios A darle esa hueá Me conformo ¿Por qué? Porque no tengo comentario Así que Denle like Suscríbanse Y nos vemos Chau chau